Bueno, y después de Anuel, Karol G y Yailin, la más viral, han encontrado el amor. La cantante dominicana Yailin, la más viral, manifestó durante un concierto en Cuba lo enamorada que está del rapero Tekashi Zixin. Así como la escucha, gracias por llegar a mi vida, gracias por darme el valor que yo me merezco, gracias por invertir tu tiempo en mí, porque tú tienes tu carrera, nosotros somos artistas. Gracias por amar a Kat Leya y a mi mamá y te amo, gracias por adorarme, fueron las palabras del artista. Aquí tenemos el video. Algo que dejó en shock a Tekashi, aparentemente no se lo esperaba, ella dijo al inicio de esa presentación o al finalizar más bien, que era algo que no estaba preparado, era una sorpresa. Él llegó, esto fue en un festival en Cuba, donde él estaba invitado a presentarse y llevó a Yailin, que lo acompañara, aparentemente pues la está llevando a todos sus eventos, a todos sus conciertos, para que la gente conozca también a la artista. Y que sin duda alguna ya no hace falta decir si tienen una relación o no tienen una relación, al inicio pues que eran unos colaboradores, pero yo creo que ese beso en medio del público ya deja plasmado pues que tienen algo ambos, ¿no? Bueno, que viva el amor y otros de los que están muy enamorados son Karol G y Faith. Sí, señor, pues Faith estaba en el concierto de Karol G en Los Ángeles y pues aquí, como están viendo en este video, se ve ese amor, miren cómo la lleva cargada, cosita. Oye, me llama la atención como ahora estamos hablando que Karol G y Yailin, las dos ya tienen amor y Anuel, ay Anuel, no ha dicho nada todavía, pero es que él vive enfocado en el pasado, señores, dando vueltas y con esas canciones que tanto se acaba mencionando, que Karol G, que todavía la quería y demás. A mí me encantó la última canción de Karol G, donde claramente dice, bueno, es que no voy a conseguir a alguien como tú, porque encontré a alguien mejor. Esas son las frases que a las mujeres nos encanta escuchar y que definitivamente lo importante es que usted se sienta bien con la persona que está y que la hará feliz. Y bueno, aquí se ve que aunque está cansada, ella ya tiene quien la lleve cargada. Bueno, ambas artistas parece que están felices viviendo su nuevo amor y que el pasado ya quedó atrás.